Al señor de Sumar le voy a decir que yo sí voy a hablar con autoridad moral porque soy víctima del terrorismo. No me voy a abstraer de hablar como víctima del terrorismo y sé, y puedo constatar que hablo con la mayoría del sentimiento que tiene de ellas. Por lo tanto, es usted quien no puede hablar en nombre de la víctima. Y en mi nombre, no. Le hace gracia. Mire, hablamos de 379 personas asesinadas. Los padres, las madres, los hijos, los hermanos. Es más, al señor de Sumar, con la nueva ministra puesta por el Gobierno de Sánchez, la ministra Sigorrego, ministra de Infancia, votó en contra de esta resolución para esclarecer los asesinatos de ETA. ¿Qué pasa? ¿Que los 23 asesinatos de niños asesinados por ETA no merecen precisamente esa protección? ¿Qué indignidad de ministra? ¿Qué pasa? Gracias.